Kevin Mancía de 7 años Se prepara para ir a su escuela, desde Jiquilisco, Usulután, hacia San Salvador Mete lo que te haga falta Y es aquí donde inician su recorrido Pero la diferencia de otras historias es que él junto a su madre lo realizan a oscuras Este pequeño y su madre tienen discapacidad visual de nacimiento Se cruzan la calle y frente a su casa esperan el bus que los llevará hasta la capital Aquí algunas personas ya los conocen y se han ganado el respeto Es un ejemplo de superación para todos La señora como anda ahí, bien, con sus hijos, con su esposo Que vengan a la vida normales Sí, normal, y hay que verlo así, normales, porque todos somos iguales ante Dios Las pausas entre un bus y otro son muchas Llegan a la Terminal del Sur, en San Salvador Aquí se suben a la ruta 26 que los conduce a la escuela de ciegos Eugenia Dueñas Pero Kevin tiene la habilidad de reconocer el bus correcto solo escuchando el motor El bus que está atrás, ¿qué ruta es? 26 especial ¿Cómo sabes que es 26 especial? Bien ¿Pero cómo sabes cuál es la diferencia de un especial y de un ordinario? Escuche el motor Ella viene a las 6 de la mañana, entonces nosotros, yo soy vendedor de dulce De aquí de la ruta 26, entonces la ayudamos a subir en la parte trasera Para que ella estuva un poco más cómoda, más tranquila Y entonces eso es lo que hacemos, procuramos con ella y con el niño Y las aceras que están a pocos metros de la escuela, se las han memorizado muy bien Cada paso está calculado Y el pasillo para llegar al salón de clases de Kevin se lo puede como la palma de su mano Pero este pequeño no nos deja de asombrar, también forma parte de la banda de paz Kevin se acaba de incorporar, pero desempeña bien el papel Los tenemos aquí en la banda para que ellos se desarrollen mejor, ¿verdad? Porque quieras o no, la música les ayuda a ellos a desarrollarse mejor afuera Y tanto como adentro de la escuela Necesitan un poquito de paciencia, porque a veces son un poquito inquietos Sí, bastante, pero aprenden rápido Por su parte, la madre, Grecia Mancía Que desde hace 6 años ha realizado todo este recorrido Asegura que vale la pena para preparar a su pequeño Yo nací con discapacidad visual También mis hijos, pero nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Salgo a trabajar para recoger dinero para poder traer a mi hijo a la escuela Voy llegando a la casa como a las 8 de la noche A veces hasta esa hora llegamos a hacer las tareas con el niño Y todo por el niño, hemos dado todo por el todo Pero tiene una petición Pedir también a las autoridades, a las alcaldías De que nos proporcionaran transporte Porque sí podemos, pero sería más fácil si nos ayudaran Porque a veces para cruzar las calles es muy difícil Aparte de ello, yo tengo otro niño que también tiene discapacidad visual Él tiene 13 meses Y él necesita recibir sus terapias Pero como no cuento con un transporte Pues por eso no lo he traído Animamos a aquellas mamás que aún no se han hecho presentes Y que sabemos que sus niños necesitan el apoyo, ¿verdad? La del centro escolar Pues que vengan, que los niños pues tienen derecho a la educación Y de recibir la atención La solidaridad ¿Qué es la solidaridad? Es el valor que nos permite ayudar a los demás Sin esperar nada a cambio Que apoyen a sus hijos Que no les quiten la oportunidad de superarse Que es difícil, pero con mucho trabajo y esfuerzo sí se puede Soñar con lo que más queremos Con imágenes de Ronnie Rivera y edición de Mario Hernández Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión